Amigos, hoy les presento un juego espectacular de carros llamado Mega Ram Car Stun GT Racing, capítulo número 2. Así que, iniciemos. Wow, vean lo espectacular de este auto, amigos. Es fascinante. Y esta vista maravillosa con la que contamos. Podemos observar al fondo esa metrópoli fascinante. Así que, vamos a divertirnos y a superar todos los obstáculos. Y por supuesto, no podemos dejar atrás la vista impresionante que tenemos de este lago, totalmente de color azul. Así que, que continúen la diversión, a divertirnos y a pasárnosla de lo mejor. Alcanzando 130 kilómetros por hora, por el momento es la velocidad máxima que hemos logrado alcanzar. Esperando poder superar durante todo el recorrido una velocidad pues mucho más amplia. Y de esa manera poder llegar lo más rápido posible a la meta. No puede ser, amigos, ha volcado nuestro auto. Afortunadamente pues hemos logrado restablecernos lo más rápido posible. Hemos recolectado ya una moneda y podemos continuar nuestra marcha sin ningún problema. Cuidado, es momento de descender a toda velocidad para poder llegar al otro lado de la plataforma. ¡Sí! Este exacto ha sido impresionante. ¡Ups! Aunque el aterrizaje no ha sido el correcto, afortunadamente ya hemos logrado restablecernos y podemos continuar sin ningún problema. Estamos descendiendo de plataforma en plataforma para llegar a nuestro objetivo, que es la parte final de este juego impresionante. ¡Wow! 181 kilómetros por hora, ahora sí hemos logrado superar el récord anterior que era de 130, ahora 186 kilómetros por hora, amigos. ¡Perfecto! Es impresionante la realidad que logra alcanzar nuestro auto en estas pistas impresionantes. Hemos coordinado la primera misión y lo hemos realizado con tres estrellas. Ahora es momento de divertirnos en esta segunda misión. Esperando que todo nos vaya muy bien y poder superar este nivel, ya que está repleto de muchos obstáculos. ¡Sí! ¡Y 195 kilómetros por hora! ¡Wow! Es fascinante, amigos, la velocidad que hemos logrado alcanzar y con esto hemos logrado superar el récord anterior, 195 kilómetros por hora. Esperemos poder superar esta velocidad en los siguientes niveles. Cuidado, estamos perdiendo el control de nuestro auto muy fácilmente, así que podemos continuar sin ningún problema. Ahora sí, estoy acelerando una vez más. ¡Perfecto! ¡199, 200 kilómetros por hora! ¡Maravilloso! Conforme estamos avanzando, afortunadamente, pues, estamos adaptándonos mucho más rápido a la conducción de nuestro auto deportivo. Y eso nos permite poder acelerar y alcanzar estas velocidades impresionantes. Ahora, la velocidad máxima que hemos logrado alcanzar es de 200 kilómetros por hora. ¡Sí! Es fascinante, amigos, así que podemos continuar sin ningún problema para poder llegar lo más rápido posible a la meta y, de esta manera, poder culminar la misión número 2, divirtiéndonos y pasándola de lo mejor, conociendo nuestro auto deportivo de color naranja. ¡Estoy a punto de salir de este túnel! ¡Perfecto! Él lograba salir de este primer túnel y ya rápidamente nos espera el segundo túnel. ¡Impresionante, amigos! Aunque este túnel ha sido mucho más corto y, de esta manera, pues, he logrado salir rápidamente de ese túnel impresionante. ¡Mucho cuidado, amigos! ¡Perfecto! He logrado recolectar una estrella. No la lograba ver a una gran distancia ya que podemos observar perfectamente que no contrasta con el color verde. Es muy parecido, pero, afortunadamente, ya he logrado recolectarla. Y ahora es momento de ingresar nuevamente a estas pistas muy bien señalizadas, pero el muro de contención es muy pequeño, amigos. Eso indica que siempre debemos de estar muy atentos para no perder el control de nuestro auto y, de esta manera, no caer al vacío. Y, por supuesto, no perder, ya que llevamos un gran recorrido. Nos ha llevado demasiado tiempo. Falta muy poco para poder completar esta segunda misión. ¡Vamos a toda velocidad! He logrado completar la segunda misión y lo he realizado con... ¡Dos estrellas! Pensé que lo había realizado con tres estrellas como en el primer nivel, amigos. Pero lo importante es que lo hemos logrado superar y, de esta manera, podemos continuar avanzando rápidamente. ¡Perfecto! Una vez más, 200 kilómetros por hora. ¡Wow! ¡Sí! Es impresionante la velocidad que logramos alcanzar. Y ahora, una estrella más. ¡Perfecto! ¡Cuidado! ¡Vamos rápidamente, amigos! ¡Sí! Acelerando a toda velocidad es como nos irá de una mejor manera. Y, por supuesto, lograremos superar esta tercera misión recolectando muchas estrellas que, posteriormente, nos servirán para poder desbloquear y utilizar nuevos autos. Como, por ejemplo, este auto justamente, el que estoy estrenando acá en esta misión número 2 de este juego espectacular llamado MegaRamp Car Sturm GT Racing. ¡Cuidado! Por el momento pensé que iba a caer al vacío, amigos. Fue algo muy impactante. Pero, afortunadamente, he logrado recomponer el recorrido de mi auto y he logrado completar la misión número 3. Y lo he realizado con 3 estrellas. ¡Perfecto! Ahora es momento de divertirnos por la misión número 4. Así que, vamos, amigos, a divertirnos en la misión número 4 y a pasárnosla de lo mejor. Mucha precaución, ya que acá, conforme vayamos superando nivel tras nivel, se vuelven mucho más complicadas todas las pistas. Así que, debemos de tener mucho cuidado, mucha precaución y, sobre todo, justamente para que no suceda esto. De que hemos pedido el control de nuestro auto y ha volcado en algo tan simple y tan sencillo, amigos. Ha volcado nuestro auto y ahora sí debemos de recomponer nuestro recorrido. ¡Perfecto! Y ahí vamos, en unos cuantos kilómetros recorridos. ¡Mucha precaución! ¡No puede ser, amigos! Perdi el control de mi auto y he caído al vacío. Afortunadamente, no hay tiempo que perder. Así que, ya, me encuentro recorriendo nuevamente esta cuarta misión. Que, por cierto, se me está complicando demasiado. Significa que es muy difícil y muy complicada de transitar. Pero, aún así, estoy 100% seguro que lograré superarla. Ya que, debo de estar muy concentrado. Ya que, en esta parte de las pistas, donde se encuentran incompletas o existen estos agujeros, debo de ser más cuidadoso. Afortunadamente, ya he logrado salir de esa parte muy complicada. Y ahora puedo continuar sin ningún problema. Debo de encontrar el camino correcto. ¡Acá está, amigos! ¡Acá está el camino correcto! ¡En esta rampa extrema! ¡Vamos! Ha volcado mi auto en esa rampa extrema, amigos. El peso me ha ganado. Afortunadamente, ahora sí, ya he logrado descender. Y puedo continuar sin ningún problema. Aunque acá hay demasiada inclinación en esta curva. Y no cuento con muros de contención. ¡Perfecto, amigos! Por un momento, pensé que mi auto iba a quedar con las llantas hacia arriba. Afortunadamente, no ha sido el caso. Y puedo continuar avanzando a toda velocidad. ¡Sí! ¡Maravilloso! Un salto más. ¡Perfecto! Y el laterizaje, mucho mejor. Así que, estoy avanzando a toda velocidad. Alcanzando nuevamente 205 kilómetros por hora. ¡Wow! ¡210 kilómetros por hora, amigos! Es impresionante la velocidad que he logrado alcanzar. La velocidad máxima que he alcanzado en este juego maravilloso. Llamado Mega Ram Car Stunt GT Racing. En su capítulo número 2. ¡210 kilómetros por hora! Es impresionante, amigos. Significa que este auto que estoy utilizando es demasiado veloz y muy potente al momento de acelerarlo. ¡Perfecto! ¡Sí! Estoy a punto de completar esta cuarta misión. Mucha precaución. ¡No puede ser! He chocado con muros de contención. Afortunadamente, pues, he logrado restablecerme. Y puedo continuar avanzando sin ningún problema. Debo de buscar nuevamente el lugar correcto para poder descender. Acá el lugar correcto para descender, amigos. ¡Sí! Cuidado con esta rampa que tiene demasiada inclinación. Y seguramente si no frenaríamos, nos lanzaría al agua. Así que debemos de tener mucha precaución. Afortunadamente, ya he logrado salir de esa área. Y puedo continuar avanzando a toda velocidad. Cuidado con esos contenedores de camiones gigantescos. He sido muy bien calculador. Y estoy a punto de completar esta misión número 4. Y con esto he llegado prácticamente al final de este juego espectacular. Donde me lo he pasado muy bien. Y me he divirtido mucho con un auto deportivo de color naranja. Así que los espero en mi próximo videojuego. ¡Hasta luego, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!